¿Tú lo quieres manejar y vas con todos atrás? Siete salas del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla albergan la exposición La Vuelta en Bici, que engloba el origen, evolución, historia e incidencia de este vehículo al cumplirse sus primeros 200 años de creación. Tiene como objetivo principal invitar a la gente que usa y no usa la bicicleta a incluirla como un elemento más de la movilidad. Los visitantes pueden conocer el origen, su evolución en diseño, el empleo de nuevos materiales para hacerla menos pesada, cambios para volverla a un vehículo seguro, así como su incidencia en la sociedad. Hablas no solo del diseño de la bicicleta, sino también parte de la historia de la bicicleta en estos 200 años que se cumplen este año de la bicicleta, con la idea de poner énfasis cuál ha sido la incidencia que ha tenido la bicicleta en la vida cotidiana en el mundo. La Vuelta en Bici es una exposición que no fue creada por artistas, sino por coleccionistas privados nacionales y un extranjero. La exposición La Vuelta en Bici abrió sus puertas el pasado 12 de noviembre y permanecerá hasta el próximo 30 de abril. Alterno a la muestra se organizan charlas, talleres, conferencias y ciclos de cine. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.